Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! Hola Valeria. Hola Pandita. ¿Cómo estás? Bien. Ya te escuché como me difamas, ¿eh? No, pues aparte es la neta, no te estoy difamando. Estoy diciendo la veritita, ¿verdad? Oye, ¿tú qué opinas de los mensajes que recibía tu mamá? Ay, no, pues ¿qué te puedo decir? Muy subiditos de tono. Yo creo que ni una mujer de la vida galante dejaría tantas cosas. Hay uno que no lo entiendo, no sé si me lo puedas explicar. El de te lo voy a meter hasta por dónde, no sé qué significa, o cómo es. O pues no sé por dónde pensaba metérselo, por las orejas o por la nariz. Por las orejas. Tampoco entendí eso. Oye, ¿qué chinga y esto por dónde vas? Oye, pero la neta deberíamos hacerle una broma a tu mamá. Digo, ahorita vamos a marcarle a tu papá. Pero por todo lo que están platicando, sí, como que tu jefa se lo merece, ¿no? Pues también, pero es que ella es más tranquila. A ella si le decimos, por ejemplo, que habla su exesposa de este señor, es capaz de decirle, ah, sí te lo comunico, espérame, o si dice que es su amante, algo así. Oye, no, 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 espérate, espérate, espérate. Ahorita vamos a hacerle la broma a tu papá. No, es que no necesariamente tenemos que decirle eso. Se me ocurre, ¿por qué no le hacemos una broma? Mira, hacemos una broma doble. Primero se la hacemos a tu papá, después le hablamos a tu mamá, donde la misma historia que me estás platicando, hacemos lo mismo, pero que a ti te la está haciendo este Abimael. Que tiene otra mujer, encontró una amiga de la primaria, encontraste mensajes. O sea, tú estás prácticamente... ¿Sabes qué me diría mi mamá? ¿Qué? ¿Qué te diría? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. O sea, que ya te lo han hecho. Ya. Uy, chale, no. Ya no clica. Y todavía Abimael dice, ahí te va lo peor de todo, fíjate lo que hizo. Fíjate lo que hizo. Exacto. Pues vele pensando, porque la neta sí se me antoja hacer una chusa ahí. Ahorita nos vamos con el papá y después con la mamá. Bonito matrimonio con Abimael y con Valeria. Oye, hablaron hace una hora este Carlos y este Gil. Platícame un poquito de Gil, ya para irme a la bromita. Más o menos qué edad tiene, cómo habla, cómo se expresa. Pues mira, tiene la voz un poquito gruesa. ¿Gruesa? Pues se supone que el señor este se dedicaba a todo lo que tiene que ver con trámites vehiculares, altas, bajas, verificaciones. Pero pues siempre está metido en su casa, panda. Pues por eso le está dando sus altas y sus bajas a tu suegra, güey. A ver, imítamelo un poquito. Gil. Pues es que es muy pasivo, habla así como. Este, no, sí, Valeria, tú tienes que hacer estas cosas y tienes que meter en cintura a Abimael porque te porta mal y así. Te habla como que es muy consejero. Ya me diste una idea. Ok, perfecto. Hablaron hace una hora. ¿Y cuál fue el motivo de la broma y quién le habló a quién? Ah, no, de hecho, mi suegro le marcó a mi suegra para ver qué había pasado con su hija. Y yo creo que mi suegra estaba con este güey porque le empezó a decir, ¿y para qué te está marcando? ¿Qué chingados le importa dónde estás? ¿Y qué? ¿Qué, qué? Y entonces ya se empezaron a agredir por teléfono. Pero, pero en medio estaba de salero tu suegra o entre ellos se bronquearon? No, entre ellos se bronquearon. Bueno, lo que pasa es que mi suegro le marcó a Valeria y le dijo que qué pasaba, que si yo estaba aquí. Y le dijo que sí. Dice, pues, dile a Larón que se venga para que le vayamos a pegar y todo ese rollo. Pero, pues, Valeria le dijo que por qué, que había atrasado. Ya le dijo que porque a Tania la habían corrido de la escuela y que la orientadora les había dicho que ya no, ¿no? Y que él estaba tratando de arreglar ese problema con lo de su hija con ella y que este güey se metió y se la empezó a hacer de emoción. Es más, incluso fue tan notorio que mi suegra hasta apagó su celular. Ahorita mi suegra no contesta. Mi suegra trae apagado el celular. ¿Tanto así? No, si le tiene un chorro de miedo para andar. ¿A Gil? Sí. Qué historia, la neta. Oye, nada más ya por último, por último, por último, ¿cuánto dinero le da, Carlos, a tu suegra por concepto del chiquillo este de este mañana? Pues mira, yo tengo entendido que le pasa un gasto de mil pesos a la semana más lo que el niño le pida. Es más, incluso no tiene mucho que a su hermanito de mi esposa le operaron de una enfermedad que tuvo en el Hospital de Especialidades de Ixtapaluca. Y mi suegra le estaba diciendo a mi suegro que la cirugía le iba a salir en mil pesos cuando el niño estaba exento de pago. Y todavía iba a ir el baboso a darle los mil pesos hasta que nosotros le dijimos, no, a Carlos, habla. Y total que mi esposa terminó hablando al hospital y delante de él, por teléfono, le dijeron, no, es que el niño está exento de pago. ¿Pero quién le dijo que iba a salir en mil pesos? ¿Quién fue? Mi suegra. ¡Púchale! O sea, parte de zorra ratera. No, si es una fichita, no, si tenemos que hacer una broma a tu suegra, eh. La neta, pero bueno, vámonos ya directo en Calíter y Se Siente, marcamos las bromas en el panda show. ¡Sí, broma! ¡Ah! ¡Háblele! A ver, vamos a arreglarle las cosas. Vamos a echarle... La llenita, el productito de Guillermo, la llenita. ¡Vete, te, te, te! ¿Qué conteste? ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Bueno! ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Con Carlos, por favor. ¿Quién habla? Comunícame con Carlos, por favor. Sí. ¡Ay, esa niña! ¿Es esa niña? ¡No! Bueno. ¿De parte de quién? ¿Quién habla? ¿Tania? Sí. Comunícame con tu papá, por favor, mija. ¿De parte de quién? Soy yo. Comunícamelo. Cosas de adultos. Tiene que tenga los pantalones y que tome el teléfono, por favor. Bueno. Bueno. Habla Gil. ¿Por qué no contestas el teléfono, cabrón? ¿Por qué? Porque estoy ocupado, hijo de puta madre. A mí me viene valiendo madre. ¿Qué me dijiste hace rato cuando estábamos hablando? A ver, ¿tiene los huevos? Aquí estoy. ¿A dónde estás, hijo de tu pincha madre? ¿Cómo que dónde estoy? ¿A dónde estás? ¿Qué? ¿No sabes dónde estoy? ¿A dónde estás? ¿Ya lo sabes? Cogiéndome, Elena. ¿Y qué con eso? ¿A mí qué me importa, cabrón? ¿Cómo que dónde estoy? ¿A mí qué me importa que la estás cogiendo? No me cojas. Porque la cojas, quiero. ¿Qué me tiene que estar diciendo? ¿Por qué crees que está conmigo? ¿Te gustan las altas y las bajas? ¿Y qué con eso? ¿Más bajas, no? ¿Cómo las tienes, hijo de tu puta madre? ¿Cómo? Pues en Pinacate. ¿Cómo debe estar? ¿Qué me diga, hijo de tu puta madre? Sí, pero de menos la tiene más contente. Yo pensé que iba a salir más adelante, culero. A lo mejor. ¿Sí? Y sabrá que, bueno. Hizo un buen cambio. ¿Sí? Pero está más jodida que nada, hijo de tu puta madre. ¿Cómo la tienes? A ver. ¿Quieres llorar? Está bien llora. Está bien llora. Está bien llora, llora, llora ya. No, no, no lloro, cabrón. Me da coraje, cabrón. ¿Cómo la tienes? Venga, 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 venga. Aquí está mi pecho, aquí está mi pecho. Vente, llora, llora, llora. Sí, aquí está mi pecho, aquí está mi pecho, hijo de tu puta madre. Y a ver si nos mandas más dinero. Es el hombre, culero, tener huevos para tenerla, cabrón. De tu bastardito, de Esteban, eh, mil varos a la semana no nos alcanzan, güey, ¿eh? Manda más dana, güey. Ay, pendejo. ¿Qué? Estaba mejor conmigo, culero, ¿sí? ¿O sí? ¿Dónde la tienes viviendo, cabrón? Estaba bien, pero bien aburrida, pero bien aburrida, pues por esta cama. Es lo que me da coraje, güey, no créanme, porque yo no quiero llorar, culero, ¿eh? Porque iba a mejorar, iba a vegetar mejor, pero ¿cómo la tienes, culero, eh? Mucha mierda. Ya terminaste de relojar. No me puedes, culero. No te estoy colgando, desahógate, ¿eh? ¿Te duele que te diga tu verdad, eh? Desahógate, por favor. Ve cómo la tienes, culero, descalza, culero. ¿Cómo la tengo de 30 centímetros, pues por eso está? Por eso está ahí todo roto, culero. Sí, pues como se merece, ¿eh? Pues sí, culero, pincho, mantenido, hijo de puta madre, ¿eh? ¿Qué? Pues para eso estás tú, ¿no? Para que trabajes y nos desgana. Estás pendejo, idiota. Para eso está ella, ¿no? Para que me mantenga. ¿Para qué? Yo estoy para que me mantengan, güey, no para mantener. Sí, güey, el pincho de garzón, hijo de pincho viejo, culero, güey. Que me mantenga el LN, que me mantengas tú. Estás llorando esa puta barriga, culero. Pues como quiera. Pero mira, mira, mira. Pero está barriguita la que le gusta. Mira, yo no digo nada, me quedo callado. Ah, pinche chillón. No, no estoy llorando. El que chilla es el último, che mejor, chechillo. Yo estoy llorando, me da coraje. ¿Cómo la trae, pinche mendigo? Pues como que cómo la tengo. Pincho, chabón, mantenido. Pincho, chabón, mantenido. Por mi madre, culero. Pues, ¿por qué no vales nada? Pues por eso no haces nada. Pues yo valgo más que tú, culero. ¿Qué eres? ¿Cómo que qué es? Gil Zamora, para servirte. Estoy lanzando las esperanzas de que te dé dinero, mi vieja. No mames, cabrón. Ya te hablas como anciano, pinche viejito. Sí, soy anciano, cabrón. Tengo tu coraje, pero me lo voy a, te voy a topar, güey. ¿Qué? Te voy a topar, yo a saber. ¿Qué? Yo soy anciano, culero. Sácate el pelo, estamos muy cerca. Sácate el pelo, pinche puto. ¿Qué? Mira, mira, nada más. Pincho de hierba, pincho de hierba. Una tronadita de dedos. Una tronadita de dedos. Tornadita de dedos y mira, ¿eh? Tornadita de dedos y mira. Y mira, tuve que colgar porque ya se acabó el dinero. No manches, esta broma me está dando pechito. ¿Sabes qué? Es que de acuerdo a lo que me estás narrando, me narraste a él y tu valería. Es que tu suegro realmente ama a esta señora. O sea, ve, ve lo que realmente está diciendo. Hay una frustración, le tiembla la voz y tiene ganas de llorar porque... Porque las condiciones precarias que tiene ahora Elena son notorias. Ustedes mismos lo mencionaron, o sea, el señor trabaja, la tenía bien, una familia, una criatura de 5 años, otro de 14, una familia como Dios y la sociedad marca. Y ella, pues algo pasó, no sé si el toloache o algo pasó. El chiste que no solamente está... Perdió a su mujer, perdió a la madre de sus hijas, sino también está viendo el maltrato y el cambio por el cual salió de la casa, ¿no? Y entonces se le nota el chilleta. Y dice, el chilleta. De verdad, una frustración en su voz. ¿Sabes qué pasa, pandita? ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Qué tú platícame? ¿Qué tú platícame? Si hubieras el cura, es que tengo la frustración. ¿Qué platícame mientras se restablece el delay? ¿Qué? Ah, que mira, el 10 de mayo nosotros fuimos a invitarla a comer a mi suegra por lo del 10 de mayo. Y te lo juro que nosotros llegamos y mi suegra en chinga lavando, tenía las manos, o sea, destrozadas, destrozadas, panda. Y pues mi suegro también se dio cuenta de eso, porque incluso habíamos comprado para ir a comer a casa de mi suegro. Y resulta que pues su mamá nunca llegó, entonces eso es lo que le da coraje a él. De verdad, espérame, compadre, ¿qué crees que haya pasado para que Elena haya salido de Guatemala y se vaya para Guatepeor? Pues el tener una familia se fue de gata. ¿Qué pasó? Pues eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque te digo, bien o mal, pues mi suegro nunca dejó de darles. De repente, como todo, pues también tiene su carácter y todo, pero pues siempre se ha preocupado por ello. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que, bueno, se me pasó mencionarte, pero por ejemplo, Valeria, pues no es hija de él. Y cuando él se juntó con, bueno, cuando se juntaron Elena y él, pues él recibió a Valeria con él y él la crió prácticamente desde pequeño. Entonces, pues esta es una situación que pues ni yo mismo la entiendo, ¿no? Aparte de todo, cuando mi suegra está trabajando, porque ella trabaja para, bueno, trabaja para la sed en un kinder, bueno, tiene dos kinders, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, prácticamente, cuando está en el trabajo, luego le habla a Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y hablan bien. El problema es cuando llega a su casa, ya no le marca, ya no le habla con cariño ni nada. O sea, también sentimos que por esa parte ella extraña. Extraña el estar con mi suegro, pero pues no sabemos por qué es así. ¿Crees que entonces haya la posibilidad que Elena se haya arrepentido? Yo creo que sí, panda. El problema es de que no sabe cómo salirse o quién sabe si esa huella tiene amedadada. ¿Cómo te va, mamá? Pues no es el sello, pues nada más que agarras que desde el otro huella y llena de puro coraje. Bueno, mi suegro, mi suegro panda llegó al extremo de llorarle y decirle, yo te perdono todo, te perdono tus infidelidades, ven, regresa conmigo, regresa a la casa y todo. Y me hacía regresado, panda. Por eso lo escuchas así que está, está frustrado y llorando por esa parte. Esta historia está para un capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. Me cae que si no, mejor versión mejorada. Aparte de todo, ahí se va. Mi suegro está chaparrito y está chimuelo, así es que le puedes decir que si quiere que le tumbe el otro diente. Chaparro y chimuelo, por ahí le vamos a pegar. ¿Y el otro? ¿Y el gil? No, pues el gil sí está alto, está medio, bueno, está calvo, está alto, pero pues ya de medir como no... Oye, pues mejor, mejor pelón que chimuelo, ¿no? Oye, le voy a decir, le voy a decir. Qué tranza, aquí está tu pelón para tu chimuelo. Qué idiota lo que haga. A ver, ¿cómo está el delay? Tuvimos que cortar la llamada, les vuelvo a mencionar, porque bueno... El señor, don Carlitos, pues con ese coraje que estaba expresando y con esa frustración, pues dijo, híjole, pues muchísimas palabras que no podemos transmitir en radio. Este, solamente la mitad tenemos. Bueno, pues vamos a marcarle. Oye, panda. ¿Qué onda? También le puedes comentar que, pues, que si cree que como pinche operador de autobusito va a poderlo sacar adelante, que a lo mejor se empieza a trabajar en otra cosa, porque te mande más dinero. Porque trabaja para una ruta. Voy a tener que tener mucho cuidado en yo cómo entrarle, porque el delay no se ha restablecido. Sí, es que el te prende de volada. No, pues ya me di cuenta, marcamos las bromas en el Panda Show. Contáctanos en arroba quiero una broma. ¡Mmm, bromas! Aquí está el pelón para su chimuelo. Órale. Este recibe, un hombrecito. ¿Bueno? No le dije... ¿Bueno? Bueno. ¿Quién habla? Comunícame a Carlos, por favor. Soy yo. Ah, voy. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya te calmaste? ¿Ya no se coló el teléfono? ¿Qué quieres, güey? Nomás me haces encabronar. ¿Qué quieres? ¿Nada más estás jugando de mí o qué quieres? A ver, a ver, pinche operadorcito. A ver. Sí, soy un operador, pero trabajador, no huevón, como tú, cabrón. ¿Qué quieres? Mira, soy tan huevón que por eso está Elena conmigo. Sí, eres un pinche huevón que tienes una pinche barrigota, ¿sí? Que ni tú misma te la cargas, cabrón. ¿Y no solamente una barrigota? ¿Por qué crees que la cita? Chay, no presumas de conocer a otros mejores que tú, culero. ¿Tú no tendrás que presumir? ¿Voy a morir o qué? ¿Te abandonaron por mí? Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué? Sí. ¿Me voy a caer? Habla, güey. Pablo. ¿Lo acabas de decir? ¿Qué? Pues te abandonaron por mí. Pues ni modo, ¿qué quieres que haga, güey? Pues que... ¿Qué quieres? Hay un chingo de viejas. Es uno tanto como ella. ¿Qué? No, nada más he tenido esa, he tenido más. Pregúntale, ¿sí? A ver, ¿podemos hablar como gente decente o no? ¿Qué quieres? ¿Por eso qué quieres, güey? Yo contigo no puedo hablar contigo, ¿sí? ¿Qué quieres? Estoy encabronada contigo. Bueno, ¿qué? Mira, primero, vamos a calmarnos. No, no, ya. Calma los huevos. ¿Qué quieres, güey? Dímelo así de huevos, como dije. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Nos vamos a dejar de malas palabras y de agresiones, va. ¿Qué quieres? Yo te estoy molestando. En ningún momento te he molestado. Y yo no te he... Te la llevaste, o se fue, o como haya sido. Yo nunca te dije nada. A ver, Carlos, Carlos. Entonces, ¿qué me estás chingando a mí? Déjame en paz. ¿Qué quieres? Pues sí, es que... Oye, ¿me da coraje? Me da coraje como me la traes, güey. ¿Sí? Me da un pinche coraje, pero coraje. Que quieras tener que emprende, cabrón. ¿Cómo ves? Pues cuando quieras. Estás tardando. Pues cuando quieras, güey. Pero no, no, sales, güey. Sabes que voy a tu casa. Dice, ya, saliste. Pero dije, no, no la quiero. Además, ahí yo pierdo. Porque si te la agarro ahí, va a salir tu chavo, güey. Oye, por cierto, hablando de chavos. Mira, me lo dijo Fernando y ya lo vi. Dile, por favor, a la Tania, por favor, que no ande de rogona buscando a mi hijo. Ay, 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 yo ahora sabes que es la... A ver, Tania. ¿Qué tú haces? ¿Andas de rogona con el Fernando? ¿Tú? ¿Estás diciendo Gil que tú eres la rogona buscando a Fernando? Pues claro que te va a decir que no. Mira, deja en paz a la chamaca. Esto es un asunto que tenemos que arreglar con nosotros. Si después, el Fernando, tú sabes que a uno como hombre, cuando le dan ahí al piste, pues uno saca a comer al pajarito. Tú sabes. Yo te lo estoy advirtiendo de una vez. Por eso. Y tú no tienes, bueno, una persona como tú, que no puedes decirle a tu hijo que no puede, que es una niña, que quieres meter el perro. Espérate, eso no es hombre. Es una niña güey. A ver, yo cuántas veces le dije a Elena no y se me metió a la cama, cuántas veces. ¿Sí? ¿Cómo cuántas le dijiste que no, güey? A ver, espérate, espérate, te estamos hablando al chile. ¿Sí? ¿Cuántas veces mientras tú estabas trabajando, mientras tú estás trabajando, fue y me metió a tu casa? Sí, ella me metió a tu casa. Me metió a tu casa, me metió a tu cama, me metió a tu baño. No, 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 yo jamás lo obligué a nada. O sea, yo jamás lo obligué a nada, ¿cómo la voy a estar obligando? Ella me dijo a mí, ella así me dio a entender. Siempre cuántas cosas te digo, no. Porque yo, pues, yo la agarré y le dije, no, pues es que, no teníamos dónde, me vine para la casa. Mira, te voy a servir a esto. Así es el mismo, así es el mismo, con ese pinche es el mismo. A ver, ya cállate, pinche chimuelo, ya cállate, pues déjame hablar, güey. Cállate, chimuelo, pero no pinche panzón, perdón. Saqué esta tu pelón para tu chimuelo, güey. Es que, cabrón, y así que, haciéndose carnita solamente. Déjame, déjame hablar, si quieres, eh. Te mando unos dientes ahí. O sí, déjame, paso de vernero, ¿qué pedo? Es que, ¿qué? ¿Vamos a hablar o no? Es que, ¿qué quieres? Te estoy explicando cómo pasaron las cosas, güey. Y para qué me explicas, para qué me explicas. Mira, pasó una cosa. A ver, tú, tú, espérate, a ver, espérate. A mí, a mí. Si tú tuvieras dignidad, tuvieras una, tú fueras una persona que entiende las cosas, yo como padre, digo, ¿sabes qué, hijo? No se puede, porque es una niña. Si quieren meter el perro, metan, que no hay perro. Yo con Elena no hice ni madre, ¿sí? Pero aquí con Condaña, tiene 14 años, pero, nomás, que hagan algo, ¿sí? Hablas de dignidad. Ahora tú dices, aquí me dé paz, ok, sí. Es una niña, es una niña nada más, 14 años. Por eso, nada más, yo nada más te digo lo que estoy viviendo, lo que a mí me dejó, Fernando. Tu hijo tiene 22 años, por eso, pues. Por eso. Te está heredándolo de la madre, pues eso se mama, güey. Lo zorra, se mama. ¿Qué? A ver, te estaba diciendo, te estaba diciendo, y vámonos a los orígenes, y vamos a hablar porque las cosas las tenemos que hablar. Yo ya no tengo nada que hablar. Espérate, tú no, pero yo sí. Tú ya terminaste de rebosdar, chichimuelo. Sí, soy un chichimuelo, me lo puedo poner y ya se me quita, güey, pero tú, güey, ¿qué? A ver, dame la oportunidad de poder explicar, porque, mira. ¿Qué quieres, güey? A mí, al principio, cuando yo la primera vez que fui a tu casa, te voy a decir, mira, por esta, te lo estoy diciendo de hombres. A mí Elena me violó, güey. A mí me violó. Ay, ¿cómo te va a violar? Ya estás un temandote, güey. No, no, no. ¿Cómo te va a violar, güey? Pues déjame explicar. Pues déjame explicarte. ¿Sabes qué es lo que me argumentó? ¿Cómo Elena te va a violar? Ay, pobrecito. Pues porque estaba necesitada, güey, porque tú no le cumplías, güey. Ay, ¿cómo? No mames, ¿cómo estaba necesitada? Bueno, entonces dime por qué, entonces dime por qué siempre quiere conmigo. Porque ya no había casi nada con nosotros, cabrón. Yo me iba a trabajar. Pues porque nunca le dabas por el chimuelo. Ese es el problema, chimuelo. Sí, soy chimuelo, pero tú pinche tu barrigón. Tú sabes que Elena es la ninfómana, le reencanta treparse al guayabo, tú sabes. Ah, ¿cómo no? Y a mí me tiene a escada porque todo en la mañana, en la tarde y en la noche quiere que le esté dando su happy birthday. Ay, qué hablador. Sí, cómo no. Yo no conociera yo a Elena, cabrón. A mí, mira, ve, 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 ve. Y yo no la conociera, güey. Mi barriga me hace feliz. Entre más carne, más lujuria, güey. ¿Para eso me estás hablando, güey? Sí, chimuelo, tú ni siquiera, ni siquiera para besarla, luego lo sienta y tu cebo, cabrón. ¿Puede eso? ¿Puede eso me hablaste? No, pues, si no me dejas hablar, güey. ¿Puede eso me hablaste? No, te estoy diciendo que no. ¿Para qué estás hablando, chingadera? Te estoy diciendo que no, si ni siquiera me has dejado empezar a hablar. Bueno, ¿qué quiero? Luego, luego está... Ve al grano, ¿qué quieres? Nah, al grano, ve al grano. A ver, ve tú al pinche barro, a ver si es cierto. Ve al barro, güey. Ve al barro. ¿Ya acabaste? No, no ha terminado. Sí, no soy chimuelo, pero ¿por qué fue chimuelo? Porque me rompo el hocico con cualquier pendejo. Pues sí, te rompes el hocico, pero tú solo... ¿A mí me los quieres tirar? Sí. Va, pues, cuando quieras, güey. Deberías de agarrarte unos pinches granecitos de lote y ponértelos ahí de menos para que los te ganes. Pero ellos se los debería de poner tu pinche madre, que también has estado chimuela. No, pero me los pone tu vieja Elena, me pone este chimuelo. Ay, tu vieja Elena. Sí, ya sabía que nada más estás con ella por su dinero, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué te mantiene? Mira, yo estoy con ella por su dinero y ella está conmigo por mi sexo. Ay, por tu pito, güey. Por eso, mira, 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 chimuelo, escucha, mira, bebé. ¿Estás oyendo? Arre, chamaco, ¿eh? Hoy, hoy, una pinche carne sexy. Hoy, hoy. Hoy, chile, amor. ¿Cómo le, güey, chichimuelo? A ver, a ver, a ver que se sienta, que se sienta tu carne sexy. A ver, a ver. Hoy, hoy, hoy. ¿Estás oyendo? Mira cómo aplaude el cebo, mira, mira. Hoy. ¿Qué obole? A ver el tuyo. ¿Eh? ¡Ey! Es una pinche barriga. ¿Me preparé? Pues para que sí, para que mira. ¿Qué, güey? Bueno, para eso me estás hablando, güey. ¡Si no me dejas terminar! Por eso, güey. ¿Para eso quieres hablar, hijo de puta madre? No, tú te estás... ¿Qué hago más de encabronar? No, no te estoy haciendo encabronar, pinche chimuelo. Tu pinche pata. Suena más tu pinche cebo. Que tu pata, cabrón. Pues por eso, pero ni siquiera, ni siquiera suenan tus dientes. Debería entrar mi pajarito de reloj. ¡Cucú se fue! ¿Eh? ¡Ya! ¡Sí! Bueno, ¿ya vas a hablar o qué pedo? Oye, escucha. A ver el tuyo, a ver tu sex appeal, a ver. Ya, ya, ya. Deja de estar de pinche mamoncito. Ya, deja. ¿Qué quieres, güey? No estoy de mamoncito. Estamos hablando. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué quieres? Pues mira, yo lo que quiero es que hablemos. Y que hablemos... ¡Papá, no me cueldes! ¡Papá, no me cueldes! ¡Papá, no me cueldes! ¡Vamos de una parada! Oye, ¿qué de plano el Carlos está muy barrigón? ¿Valerio qué tranza? No, mi suegro sí está delgado, panday. Ahorita ya le marcó su... Ya le marcó su hermana a mi esposa. Le está diciendo que ya se armó la gorda. ¿Por qué? Pues ya le dijo que... Y ya le está diciendo todas las cosas a su papá. Y que tiene miedo que le vayan a pegar. Espérame, espérame. Perdí. ¿Quién está diciendo quién, a quién o cómo? Ah, que mi... ¿Cómo se llama? Mi cuñadita le marcó a mi esposa ya ahorita. Tania, oye, ¿viste que dije lo de... Lo que me pediste, lo del... Al Fernando. Ajá. Que luego, luego le dijo... A ver, Tania, ven. Cacá, ¿cómo se llama? Pero ahora tácalo por la parte de tu hijo. Dile, aparte, ahora me mandas a tu hijo, güey. No, espérate. Antes de que remate yo con... Con... Ya con el supuesto Gil. Valeria, te voy a pedir un favor. ¿Qué pasó? Mira, ma, voy a marcarte por teléfono. Tú no vas a hacer nada más que lo siguiente. Oye, papá, ¿qué está pasando? Me está diciendo Tania que está nerviosa porque te estás peleando. ¿Qué te está pasando? Deja que escupa todo lo que está pasando. Y después del corte, entra ya el Carlos, perdón, el Gil, para rematarlo. ¿Te late? Va. Órale. Tú lo único que vas a hacer es sacarle la información. ¿Cómo andamos de delay? ¿Me pueden decir, por favorcito, para ver si... O sea, ya me está marcando. ¿Quién, quién, quién? Carlos. Carlos. Carlos, es tu papá. Sí, me está marcando. Ajá. Se dice mi papá, güey. Antes no le ha dicho papá. ¿Y por qué no es...? Siempre le ha dicho Carlos. ¿Y por qué? No está yo creo que la costumbre. No manches, cuestión de pueblo. Ok, vamos a marcarte. Vamos a marcarle, marcarle. Vas a ver qué onda. Va y sacas información y checamos. Marco. Pa. Mmm, bromas. ¿Qué tal? ¿Escuchaste mi sex appeal, eh? Claro. Bueno. ¿Qué pasa, flaquita? Ay, pues ya terminaron de hablar. A ver, pásame a tu papá. Vale. Vale. Bueno. ¿Qué pasó? Me está hablando este cabrón. ¿Y qué te dijo? Sí, sí, ¿sabes o no sabes? Sí, es que me habló Tania, que te estabas peleando con Zamora por teléfono. Ajá. ¿Qué pasó o qué? Que me estaba diciendo, que presumiéndome de que él tiene más, más, perdón, tuyo, más pito, que por eso tu mamá se fue con él, que le gusta, le gusta subirse en las mañanas, en las tardes y en las noches, que por eso la tiene como, como por eso la tiene, que por eso tu mamá se fue con él, porque le gusta este. Ajá. Y yo me la cojo todos los días, y digo, ¿y qué quieres que haga? Te vas cogiendo, cogetela, güey, ¿qué quieres que yo haga? Sí, 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 pero ya así, pero todo eso me estaba diciendo, y también el hijo de Tania, ya, que pues que vale, que Tania es la, la rogona con tu hijo, que ella es la que busca a Fernando, y que si llega a pasar algo, y que a quien le da pa' que llore. Sí, pero le digo, te meten problemas. Y le digo, pues te meten problemas, ella tiene catorce años, güey, mi hija tiene catorce años, y que cabo tiene veintidós años, es que, si no quieren tener problemas, y que se pierda a reír, sí. Ajá. Y yo nomás me estaba, nomás estaba, sí, ¿cómo diciendo? Ay, sí, y que no me puras pendejadas. Y yo lo dejé, que me dijera, que me dijera, que me dijera, que me dijera, sí, porque ya tenía ganas de colgarle. Ajá. Bueno, le dije, bueno, ¿y para eso me estás hablando, o qué es lo que quieres? Es que quiero hablar contigo, o sea, ya ves, ¿cómo te dice? Y me empezó. Ajá. Y que tu mamá lo violó a él. ¿A poco? Ajá. Que tu mamá violó, no, tu mamá me violó, dice, sí, me violó, dice, estaba tan necesitada, dice, tan necesitada, porque tú nunca, tú nunca le dabas, sí, o no le querías dar, o no le dabas, o no sé qué, sí. Ajá. Dice, mira, yo tenía ya tiempo, entre ella y yo ya no había nada, ¿sí? Entonces, por eso, sí, a lo mejor te hizo caso, ¿no? Yo todavía así le dije, ¿no? Sí. Pero, este, dice, sí, mira, por eso te dejó, por eso te dejó por mí. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que, aparte me dijo, no, ¿qué? Ah, porque le dije, no, pues un día, pues dímemelo en mi cara, culero, ¿qué? Pero, pues yo no puedo ir a tu casa, porque te rompo tu madre, sabes, tu chavo, ¿no? Ajá. Y ya, pues por eso vengo aquí, ¿no? Y ya le iba, iba a decir, pues digo, pues yo también voy ahí, pero no voy ahí solo. ¿Y qué piensas? ¿Pero cómo? ¿Cómo ves? No, pues está cañón. ¿Pero ya ves cómo ya empieza a estar chingando? Ah, porque también porque le reclamé, digo, ve, yo pensé que iba a estar mejor, pero está peor, digo, está bien jodida, digo, en vez de que saliera adelante, pues yo pensé que es mejor, y no. Pero, ve, ¿cómo trae su ojo? ¿Cómo la trae, culero? Vele su tenis todo roto, todos los zapatos, en vez de saliera. ¿Qué es mi culero? Digo, para eso deberías de ser bueno, hijo de tu puta madre. Así, pero yo diciendo grosería, mandando la chingera a su madre. Ajá. Dice, ya, ya, ¿te vas a calmar, chinguelo? Bueno, porque me dijo, chinguelo. Ajá. Y ya, si ya te vas a calmar, chinguelo, ¿qué? Digo, no, no me voy a calmar, digo, pues, gracias, gracias en cabrón, al culero, hijo de mierda, digo, en vez de que te pongas a trabajar, hazte adelante, cabrón. Pero no, pero estás echadote ahí en tu cucha cama, en tu cama, en tu cama, en tu televisión, ¿no? Y me entra mi vieja chingándole, ¿no? Sí, pues, ¿por qué crees que la tengo, güey? Pues también a ella que le gusta, güey. Pues sí, ya te lo hemos dicho eso. Sí, pero también que le gusta eso, que nada más está por ella, porque él le da cada ratito. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Pues no sé, tú dime. Pues tú dime, ¿qué hacemos? Yo no sé. Tú piénsale, dime, ¿qué quieres hacer o qué? Ah, pues tú dime. ¿Qué hacemos? Pues mi mamá lo va a encender y ya te lo habíamos dicho. Entonces ya mejor corta de cajo. ¿Pero ya viste cómo se portó tu mamá? Pues sí. Ay, no te azotes, mana. Oye, mija, soy yo, mija, no soy tu papá. Habla del chimuelo barrigón. Lo que sí te digo, lo que sí te digo que el chimuelo barrigón está pero bien, pero bien ensartadito. Y la verdad es que no sé qué vamos a hacer, mija, pero aguándame, ¿por qué? Porque tengo que ir a una pausa. Ay, Teresa, nomás se quemó algo y vas a ver. Ay, sí, hasta parece que somos gemelos, ya ahí está tu mamá. Y no solamente una barrigota, ¿por qué crees que lo has ido? Ay, no presumas de conocer a otros mejores que tú, culero. Tú no tendrás que presumir. ¿Voy a morir o qué? Te abandonaron un poquito y las cosas de sí. ¿Qué? Sí. ¿Me voy a ir a qué? Habla, güey. Pablo. Lo acabas de decir. ¿Qué? Pues te abandonaron por mí. Pues ni modo, ¿qué quieres que haga, güey? Pues quiere que... Ay, me chingo de viejas. Es uno tanto como ella. ¿Y qué? No, nada más he tenido esa, he tenido más, pregúntale. A ver, ¿podemos hablar como gente decente o no? ¿Qué quieres? ¿Por eso qué quieres, güey? Yo contigo no puedo hablar contigo, ¿sí? ¿Qué quieres? Estoy encabronada contigo. Bueno, ¿qué? Mira, primero, vamos a calmarnos. No, no, ya. Calma los huevos. ¿Qué quieres, güey? Dímelo así de huevos, como dices. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Nos vamos a dejar de malas palabras y de agresiones, va. ¿Qué quieres? Yo te estoy molestando. En ningún momento te he molestado. Y yo no... La llevaste, o se fue, o como haya sido. Yo nunca te dije nada. A ver, Carlos, Carlos, Carlos. Entonces, ¿qué me estás chingando a mí? Déjame en paz. ¿Cómo le haces? ¿Qué quieres? Sí, cabrón. Sí, es que... Oye, ¿me da coraje? Me da coraje como me la traes, güey. ¿Sí? Me da un pinche coraje, pero coraje. Que quieras tener que emprende, cabrón. ¿Cómo ves? Pues cuando quieras, te estás tardando. Pues cuando quieras, pero no, no, sales, tú, pero... Sabes que voy a tu casa. Dice, ya, saliste, pero... Dice, no, no la quiero. Además, ahí yo pierdo, porque si te la agarro ahí, va a salir tu chavo, güey. Oye, por cierto, hablando de chavos. Mira, me lo dijo Fernando y ya lo vi. Dile, por favor, a la... A la Tania, por favor, que no ande de rogona buscando a mi hijo. Ay, 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 ahora sabes que es la... A ver, Tania. ¿Qué tú haces? ¿Hablas de rogona con el Fernando? ¿Tú? ¿Estás diciendo Gil que tú eres la rogona buscando a Fernando? Pues claro que te va a decir que no. Mira, dejen pasar a la chamaca. Esto es un asunto que tenemos que arreglar con nosotros. Si después el Fernando... Tú sabes que a uno como hombre, cuando le dan ahí al piste, pues uno saca a comer al pajarito. Tú sabes. Yo te lo estoy advirtiendo de una vez. Por eso. Y tú no tienes... Bueno, una persona como tú, que no puedes decirle a tu hijo que no puede, ¿sí? Que es una niña, que quieres meter en peros. Espérate, pues uno es hombre. Es una niña, güey. A ver, ¿yo cuántas veces le dije a Elena no? Y se me metió a la cama. ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo cuántas le dijiste que no, güey? A ver, espérate, espérate, te estamos hablando al chile. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces mientras tú estabas trabajando, mientras tú estás trabajando, fue y me metió a la casa, me metió a tu casa, me metió a tu casa, me metió a tu cama, me metió a tu baño. No, 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 yo jamás lo obligué a nada. Yo jamás lo obligué a nada. ¿Cómo la voy a estar obligando? Ella así me dio a entender. Siempre cuántas cosas te digo, no. Porque yo, pues yo la agarré y le dije, no, pues es que no tenemos dónde me vine para la casa. Mira, te voy a servir honesto. Así es a ti mismo, así es a ti mismo, con ese pinche es el mismo. ¡Ay, pero ya cállate, pinche chimuelo, ya cállate, pues déjame hablar, güey. Cállate, chimuelo, pero no pinche panzón, perdón. Saqué esta tu pelón para tu chimuelo, güey. A mí me quita, cabrón, y así qué, haciendo que carlita solamente. Déjame, déjame hablar, si quieres, Te mando unos dientes ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a hablar o no? ¿Qué quieres? Te estoy explicando cómo pasaron las cosas, güey. Y para qué me explicas, para qué me explicas. Mira, pasó una cosa. A mí, tú, espérate, a ver, espérate. ¿A mí? ¿A mí? Si tú tuvieras dignidad, tuvieras una, si tú fueras una persona que entiende las cosas, yo como padre, digo, ¿sabes qué, hijo? No se puede, porque es una niña. Si quieren meter el perro, metan, que no hay perro. Yo con Elena no hice mi madre. Pero hay que contarles, tiene 14 años. Pero, nomás, te hagan algo. Hablas de dignidad. Ahora tú dices, ¿a quién le dé paz? Ok. Sí. Es una niña, es una niña nada más, 14 años. Nada más, por eso, nada más, yo nada más te digo lo que estoy viviendo, lo que a mí me dejó. Su hijo tiene 22 años, Por eso, pues, por eso. Estaré dándole la madre, pues eso se mama, güey. Los zorras se mama. ¿Qué? A ver, te estaba diciendo, te estaba diciendo, y vámonos a los orígenes, y vamos a hablar porque las cosas las tenemos que hablar. Yo ya no tengo nada que hablar. Espérate, tú no, pero yo sí. Tú ya terminaste de reboslar, chichimuelo. Sí, soy un chichimuelo, me lo puedo poner y ya se me quita, güey, pero tú, güey, ¿qué? A ver, dame la oportunidad de poder explicar, porque mira, a mí, al principio, cuando yo la primera vez que fue a tu casa, te voy a decir, mira, por esta, te lo estoy diciendo y de hombres, a mí Elena me violó, güey, a mí me violó. Ay, ¿cómo te va a violar? Ya estás un temandote, güey, ¿cómo te va a violar, güey? Pues déjame explicar, pues déjame explicarte. ¿Sabes qué es lo que me argumentó? ¿Cómo Elena se va a violar? Ay, pobrecito, ¿verdad? Pues porque estaba necesitada, güey, porque tú no le cumplías, güey. Ay, ¿cómo? No mames, ¿cómo estaba necesitada? Entonces dime, ¿por qué? Entonces dime, ¿por qué siempre quiere conmigo? Porque ya no había casi nada con nosotros, cabrón, yo me iba a trabajar. Pues porque nunca le dabas por el chimuelo, ese es el problema, chimuelo. Sí, soy chimuelo, pero tú pinche tu barrigón. Tú sabes que Elena es la ninfómana, le reencanta treparse al guay. ¡Háblele! Y ahora vamos a arreglarle las cosas. Vamos a echarle la llenita con un poquito de guay. Y la llenita. ¡Vete, ¿Qué conteste? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Con Carlos, por favor. ¿Quién habla? Comunícame con Carlos, por favor. Sí. Ay, esa niña. ¿Es esa niña? No. Bueno. ¿De parte de quién? ¿Quién habla? ¿Tania? Sí. Comunícame con tu papá, por favor, mi hija. ¿De parte de quién? Soy yo, comunícamelo, cosas de adultos. ¿Qué onda? ¿De adultos? No me quieres decir quién es, que son cosas de adultos. Tiene que tenga los pantalones y que tome el teléfono, por favor. Que tenga los pantalones y que tome el teléfono. ¿Bueno? Bueno. Sí. Habla Gil, ¿por qué no contestas el teléfono, cabrón? ¿Por qué? Porque estoy ocupado, hijo de puta madre. A mí me viene valiendo madre. ¿Qué me dijiste hace rato cuando estábamos hablando? A ver, ¿tiene los huevos? Aquí estoy. ¿A dónde estás, hijo de tu pincha madre? ¿Cómo que dónde estoy? ¿A dónde estás? ¿Qué? ¿No sabes dónde estoy? ¿A dónde estás? ¿Ya lo sabes? Cogiéndome, Elena. ¿Y qué? ¿Cómo que dónde estoy? ¿A mí qué me importa que la estás cogiendo o no me coja? ¿Se la coja? Quiero. ¿Y qué me quiere estar diciendo? ¿Por qué crees que está conmigo? ¿Le gustan las altas y las bajas? ¿Y qué con eso? Más bajas, ¿no? ¿Cómo las tienes, hijo de tu puta madre? ¿Cómo? Pues en Pinacate, pues como debe estar. ¿Qué me diga, hijo de tu puta madre? Sí, pero de menos la tengo más contenta. Yo pensé que iba a salir más adelante, culero, a lo mejor. ¿Sí? Y caray, qué bueno. Hizo un buen cambio, ¿sí? Pero está más jodida que nada, hijo de tu puta madre. ¿Cómo la tienes? A ver, ¿Quieres llorar? ¿Qué es el hijo, cabrón? Está bien llora. ¿Qué es el hijo, hijo de tu puta madre? Está bien llora, 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 llora ya. No, no, no lloro, cabrón. Me da coraje, cabrón. ¿Cómo la tienes? Bendigo, mantenido, cabrón. Aquí está mi pecho, aquí está mi pecho. Vente, llora, llora, llora. Sí, aquí está mi pecho, aquí está mi pecho, hijo de tu puta madre. Y a ver si nos mandas más mierda. ¿Qué es el hombre, culero? De tu bastardito, de Esteban, mil, 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 mil barros, mil barros a la semana no nos alcanzan, güey, manda más dana, güey. Ay, pendejo. ¿Qué? Estaba mejor conmigo, culero, ¿sí? ¿O sí? ¿Dónde la tienes viviendo, cabrón? Estaba bien, pero bien aburrida, pero bien aburrida. Es lo que me da coraje, güey, no créanme, porque yo no quiero llorar, culero, ¿sí? Porque iba a mejorar, iba a estar mejor, pero ¿cómo la tienes, culero? ¿sí? ¡Pincha mierda! Ya terminaste de rebolgar. ¡No me puedes, culero! Pues no te estoy colgando, ¿eh? ¿Te duele que te diga tu verdad, eh? Desahógate, por favor. ¿Ve cómo la tienes, culero, descalza, culero? ¿Cómo la tengo de 30 centímetros, pues por eso está? Pero si están todos rotos, culero. Sí, pues como se merece. Pues sí, culero, pinche mantenido, hijo de puta madre. ¿Eh? ¿Qué? Pues para eso estás tú, ¿no? Para que trabajes y nos desgana. Estás pendejo, idiota. Para eso está ya, ¿no? Para que me mantenga. ¿Para qué? Yo estoy para que me mantengan, güey, no para mantener. picho el garzón, hijo de picho viejo culero, güey. Que me mantenga el LN, que me mantengas tú. Estás llorando esa puta barriga, pero... Pues como quiera. Mira, 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 mira. Pero esta barriguita es la que le gusta. Mira, yo no digo nada, me quedo callado. ¡Ah, pinche chillón! ¿Eh? No, no estoy llorando. El que chilla es el último, che mejor, chechillo. Yo estoy llorando, me da coraje, como ladra el pinche méndigo. Pues como que como la tengo. Cansada de tanto utilizar. En tu pinche cama, cabrón. ¿Eh? ¿Crees que no lo hace, culero? ¿Crees que no lo hace, culero? ¿Cómo? ¿Qué mierda? Nada más porque no quiero hacer mi madre, culero. Pues, ¿por qué no vales nada? Pues por eso no haces nada. Yo no valgo más que tú, culero. ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Cómo que quieres? Gil Zamora, para servirte. Estoy lanzando las esperanzas de que te dé el dinero, mi vieja. ¡No mames, cabrón! Ya te hablas como anciano, pinche viejito. Sí, soy anciano, cabrón. Tenle tu coraje, pero me lo voy a, te voy a topar, güey. ¿Qué? Te voy a topar, yo vas a ver. ¡Sorale! Pinche anciano, culero. Sácate el pelo, estamos muy cerca. Sácate el pelo, pinche puto. ¿Qué? Mira, mira, nada más. Con hierba, con hierba. Una tronadita de dedos. Un hierba al venido. Tornadita de dedos y mira, ¿eh? Tornadita de dedos y mira. Y mira, tuve que colgar porque ya se acabó el dinero. No manches, esta broma me está dando pechito. ¿Sabes qué? Es que de acuerdo a lo que me estás narrando, me narraste, me narraste a él y tú, Valeria, es que tu suegro realmente ama a esta señora. O sea, ve, ve lo que realmente está diciendo. Hay una frustración, hay un, le tiembla la voz y tiene ganas de llorar porque, porque las condiciones precarias que tiene ahora... Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Hola, Valeria. Hola, Palita. ¿Cómo estás? Bien. Ya te escuché cómo me difamas, ¿eh? No, pues aparte, es la neta, no te estoy difamando. Estoy diciendo la veritita, ¿verdad? Oye, ¿tú qué opinas de los mensajes que recibía tu mamá? Ay, no, pues, ¿qué te puedo decir? Muy subiditos de tono. Yo creo que ni una mujer de la vida galante le dejaría tantas cosas. Hay uno que no lo entiendo, no sé si me lo puedas explicar. ¿Cuál? El de, te lo voy a meter hasta por dónde, no sé qué significa, o cómo es. No sé por dónde pensaba metérselo, por las orejas o por la nariz. Por las orejas. Tampoco entendí eso. ¿Y esto por dónde va? Oye, pero la neta deberíamos hacerle una broma a tu mamá. Digo, ahorita vamos a marcar a tu papá. Pero por todo lo que están platicando, sí, como que tu jefa se lo merece, ¿no? Pues también, pero es que ella es más tranquila. A ella, si le decimos, por ejemplo, que habla su exesposa de este señor, es capaz de decirle, ah, sí, te lo comunico, espérame, o si dice que es su amante, algo así. Oye, no, 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 espérate, 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 ahorita vamos a hacerle la broma a tu papá. No, es que no necesariamente tenemos que decirle eso. Se me ocurre, ¿por qué no le hacemos una broma? Mira, hacemos una broma doble. Primero se la hacemos a tu papá, después le hablamos a tu mamá, donde la misma historia que me estás platicando, hacemos lo mismo, pero que a ti te la está haciendo este Abimael, que tiene otra mujer, encontró una amiga de la primaria, encontraste mensajes, o sea, tú estás prácticamente... ¿Sabes qué me diría mi mamá? ¿Qué? ¿Qué te diría? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. ¿Qué me quedó en eso, hija? O sea, que ya te lo han hecho. Ya. Uy, chale, no, ya lo explica. Y todavía Abimael dice, ahí te va lo peor de todo, fíjate lo que hizo. Fíjate lo que hizo. Exacto. Pues vele pensando, porque la neta sí se me antoja hacer una chusa y ahorita nos vamos con el papá y después con la mamá. Bonito matrimonio con Abimael y con Valeria. Oye, hablaron hace una hora este Carlos y este Gil. Platícame un poquito de Gil, ya para irme a la bromita. Más o menos que la tiene, cómo habla, cómo se expresa. Pues mira, tiene la voz un poquito gruesa. Pues se supone que el señor este se dedicaba a todo lo que tiene que ver con trámites vehiculares, altas, bajas, verificaciones, pero pues siempre está metido en su casa, panda. Pues por eso le está dando sus altas y sus bajas a tu suegra, güey. A ver, imítamelo un poquito a Gil. Pues es que es muy pasivo habla así como este, no, sí, Valeria, tú tienes que hacer estas cosas y tienes que meter en cintura a Abimael porque te porta mal y así. Te habla como que es muy consejero. Ya me diste una idea. Ok, perfecto. Hablaron hace una hora y cuál fue el motivo de la broma y quién le habló a quién. Ah, no, de hecho, mi suegro le marcó a mi suegra para ver qué había pasado con su hija y yo creo que mi suegra estaba con este güey porque le empezó a decir ¿para qué te está marcando? ¿Qué chingados le importa dónde estás? ¿Y qué? ¿Qué qué? Y entonces ya se empezaron a agredir por teléfono. Pero, pero, pero en medio estaba de salero tu suegra o entre ellos se bronquearon? No, entre ellos se bronquearon haz de cuentas que, bueno, lo que pasa es que mi suegro le marcó a Valeria y le dijo que qué pasaba que si yo estaba aquí y le dijo que sí y se pudió el alarón que se venga para que, para que le vayamos a pegar y todo ese rollo. Pero, pues Valeria le dijo que por qué que había atrasado y ya le dijo que por qué a Tania la habían corrido de la escuela y que la orientadora les había dicho que ya no, ¿no? Y que él estaba tratando de arreglar este problema con lo de su hija con ella y que este güey se metió y se la empezó a hacer de emoción. Es más, incluso fue tan notorio que mi suegra hasta apagó su celular. Ahorita mi suegra no contesta, mi suegra trae apagado el celular. ¿Tanto así? No, si le tiene un chorro de miedo para andar. Ah, a Gil. Sí. Qué historia, la neta. Oye, nada más ya por último, por último, por último, ¿cuánto dinero le da Carlos a tu suegra por concepto del chiquillo este? De este mañana. Pues mira, yo tengo entendido que le pasa un gasto de mil pesos a la semana más lo que el niño le pida. Es más, incluso no tiene mucho que a su hermanito de mi esposa lo operaron de una enfermedad que tuvo en el hospital de especialidades de Ixtapaluca y mi suegra le estaba diciendo a mi suegro que la cirugía le iba a salir en mil pesos cuando el niño estaba exento de pago y todavía iba a ir el baboso a darle los mil pesos hasta que nosotros le dijimos no a Carlos habla y total que mi esposa terminó hablando al hospital y delante de él por teléfono le dijeron no es que el niño está exento de pago pero quien le dijo que iba a salir en mil pesos quien fue mi suegra escuchale o sea aparte de zorra ratera no si es una fichita no si tenemos que hacer una broma a tu suegra la neta pero bueno vámonos ya directo en Caliente que esté dando su papi ay cabrador si como no yo no conociera yo a Elena cabrón a mi mira ve 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 si yo no conociera yo no la conociera güey mi barriga me hace feliz entre más carne más lujuria güey para eso me estás hablando güey si chimuelo tú ni siquiera ni siquiera para besarla luego lo sienta y tu cebo cabrón por eso por eso me hablaste no pues si no me dejas hablar güey pues por eso me hablaste no te estoy diciendo que no te estoy diciendo que no si ni siquiera me has dejado empezar a hablar luego luego ve al grano que quieres al grano ve al grano a ver ve tú al pinche barro a ver si es cierto ve al barro güey ve al barro ya estabas no no ha terminado si no soy chimuelo pero ¿por qué fue chimuelo? porque me rompo los hijos fíjate pendejo pues si te rompes los hijos pero tú solo también me los quieres tirar si va güey pues cuando quieras güey deberías de agarrarte unos pinches granecitos de lote y ponértelos ahí de menos para que los te vean los ajedros eso se los debería de poner tu pinche madre que también ha de esta chimuela no pero me los pone tu vieja elena me pone este chimuelo tu vieja elena si ya sabía que ya sabía que nada más estás con ella por su dinero cabrón si porque te mantiene mira yo estoy con ella por su dinero y ella está conmigo por mi sexo ay por su pito güey por su nombre no se se piche el presumido hijo de tu puta madre mira mira chichimuelo escucha mira bebé estás oyendo arre chamaco eh hoy 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 una pinche carne sexy hoy 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 chichimuelo chichimuelo a ver a ver que se sienta que se sienta tu carne sexy a ver hoy 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 estás oyendo mira como aplaude el cebo mira mira hoy chichimuelo a ver el tuyo eh hey es tu la pinche barriga me preparé para que sientas mira para eso me estás hablando güey si no me dejas terminar por eso para eso quieres hablar hijo de puta madre pues no tú te estás no te estoy haciendo encabronar pinche chimuelo tu pinche panza suena más tu pinche cebo que tu panza cabrón por eso pero ni siquiera ni siquiera suenan tus dientes debería entrar ni pajarito de reloj cucú se fue eh mira si bueno ya vas a hablar o que pero oye escucha a ver el tuyo a ver tu sex appeal a ver ya 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 deja de estar de pinche mamoncito ya deja que quieres no estoy de mamoncito estamos hablando y cual es el problema que quieres pues mira yo lo que quiero es que hablemos y que hablemos no me acuerdes vamos de una para otra oye que de plano el el carros está muy barrigón valerio valerio que tranza no mi suegro si está delgado panda y ahorita ya le marcó ya le marcó su hermana a mi esposa le está diciendo que ya se armó la gorda por qué pues ya le dijo que ya le está diciendo todas las cosas a su papá y que tiene miedo que le vayan a pegar oye a ver espérame espérame perdí quien está diciendo quien aquí lo como ah que mi mi como sabe mi cuñadita le marcó a mi esposa ya ahorita tania oye viste que dije lo de lo que me pediste lo del al fernando que luego luego le dijo a ver tania ven para acá como que pero ahora atácalo por la parte de tu hijo di la parte todavía me mandas a tu hijo güey no espérate antes de que remate yo con con ya con el supuesto Gil valeria te voy a pedir un favor que paso mira voy a marcarte por teléfono tú no vas a hacer nada más que lo siguiente oye papá que está pasando me está diciendo tania que está nerviosa porque te estás peleando que está pasando deja que escupa todo lo que está pasando y después del corte entra ya el carlos para perdón el Gil para rematarlo te late va órale tú lo único que vas a hacer es sacarle la información cómo andamos de delay me pueden decir por favorcito para ver eso ya me está marcando ¿quién? 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 Carlos 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 se dice mi papá güey ¿y por qué no es? ¿quién me ha dicho Carlos? ¿y por qué? no está yo creo que la costumbre no manches cuestión de pueblo vamos a marcarle vamos a marcarle marcarle vas a ver qué onda va y sacas información y checamos marco bromas ¿qué tal? ¿escuchaste mi sexo afilé? claro bueno ¿qué pasó flaquita? ay pues ya terminaron de hablar a ver pásame a tu papá vale bueno ¿qué pasó? me está hablando este cabrón ¿y qué te dijo? ¿sí? ¿sí sabes o no sabes? es que me habló Tania que te estabas peleando con Zamora por teléfono ajá ¿qué pasó o qué? que me estaba diciendo que presumiéndome de que él tiene más Elena son notorias ustedes mismos lo mencionaron o sea el señor trabaja la tenía bien una familia una criatura de 5 años otro de 14 una familia como Dios y la sociedad marca y ella pues algo pasó no sé si el toloache o algo pasó el chiste que no solamente está perdió a su mujer perdió a la madre de sus hijas sino también está viendo el maltrato y el cambio por el cual salió de la casa ¿no? entonces se le nota el chillet de verdad una frustración en su voz ¿sabes qué pasa Pandita? ¿qué? dime ¿qué? ¿qué tú platícame? ¿qué tú platícame? si miras el cura que tengo la frustración ¿qué? platícame mientras se restablece el delay ¿qué? ah que mira el 10 de mayo nosotros fuimos a invitarla a comer a mi suegra por lo del 10 de mayo y te lo juro que nosotros llegamos y mi suegra en chinga lavando tenía las manos o sea destrozadas destrozadas Panda y pues mi suegro también se dio cuenta de eso porque incluso habíamos comprado para ir a comer a casa de mi suegro y resulta que pues su mamá nunca llegó entonces eso es lo que le da coraje a él le da coraje espérame compadre ¿qué es? ¿qué crees que haya pasado para que Elena haya salido de Guatemala y se vaya para Guatepeor? pues el tener una familia se fue de gata ¿qué pasó? pues eso es lo que nosotros nos preguntamos porque te digo bien o mal pues mi suegro nunca dejó de darles de repente como todo pues también tiene su carácter y todo pero pues siempre se ha preocupado por ello de hecho por ejemplo hay una cosa que bueno se me pasó mencionarte pero por ejemplo Valeria pues no es hija de él y cuando él se juntó con bueno cuando se juntaron Elena y él pues él recibió a Valeria con él y él la crió prácticamente desde pequeño entonces pues esta es una situación que pues ni ni yo mismo la entiendo ¿no? aparte de todo cuando mi suegra está trabajando porque ella trabaja para bueno trabaja para la sed en un kinder bueno tiene dos kinders uno en la mañana y uno en la tarde entonces prácticamente cuando está en el trabajo luego le habla a Carlos ¿cómo estás? ¿cómo te va? está bien y hablan bien el problema es cuando llega a su casa ya no le marca ya no le habla con cariño ni nada o sea también sentimos que por esa parte ella extraña extraña el estar con mi suegro pero pues no sabemos por qué es así ¿crees que entonces haya la posibilidad que Elena se haya arrepentido? yo creo que sí pana el problema es de que no sabe cómo salirse o quién sabe si ese güey la tiene amenazada pues no es el sello pues nada más que darte el otro güey y darte puro coraje bueno mi suegro mi suegro panda llegó al extremo de llorarle y decirle yo te perdono todo te perdono tus infidelidades ven regresa conmigo regresa a la casa y todo y me hacía regresado panda por eso lo escuchas así que está está frustrado y llorando por esa parte esta historia está para un capítulo de la rosa de guadalupe güey me cae que si no mejor versión mejorada ahí te va mi suegro está chaparrito y está chimuelo así es que le puedes decir que si quiere que le tumbe el otro diente chaparro y chimuelo por ahí le vamos a pegar y el otro y el gil no pues el gil si está alto está medio bueno está calvo está alto pero pues ya de medir como no oye pues mejor mejor pelón que chimuelo ¿no? oye le vamos a decir le voy a decir que tranza aquí está tu pelón para tu chimuelo que idiota lo que a ver como está el delay tuvimos que cortar la llamada les vuelvo a mencionar porque bueno el señor don Carlitos pues con ese coraje que estaba expresando y con esa frustración pues dijo híjole pues muchísimas palabras que no podemos este transmitir en radio este solamente la mitad tenemos bueno pues vamos a marcarle oye panda ¿qué onda? también le puedes comentar que pues que si cree que como pinche operador de autobusito va a poderlo sacar adelante que a lo mejor se empieza a trabajar en otra cosa porque te mande más dinero porque trabaja para una ruta voy a tener que tener mucho cuidado en en yo cómo entrarle porque el delay no se ha restablecido no pues ya me di cuenta marcamos las bromas en el panda show contáctanos en arroba quiero una roma mmm bromas aquí está el pelón para su chimuelo órale este recibe un hombrecito ¿bueno? no le dije ¿bueno? bueno ¿quién habla? comunícame a Carlos por favor soy yo ah voy ¿qué pasó? ¿qué? ¿ya te calmaste? ¿ya no se coló el teléfono? ¿qué quieres güey? nomás me hacen encabronar ¿qué quieres? ¿nada más estás jugando de mí o qué quieres? a ver a ver pinche operadorcito a ver sí soy un operador pero trabajador no huevón como tú cabrón ¿qué quieres? pues mira soy tan huevón que por eso está Elena conmigo sí una pinche barrigota sí que tú misma te la cargas cabrón